Pues aquí está, aquí seguimos Esta es la polladita 2024 Hoy es viernes 18 de octubre El clima ya va mejorando Al parecer se veía que venía el frío Pero siempre no Al parecer ya tenemos buen clima Entonces ahorita ellos ya bajan a esta segunda criadora Ya es casi un poco Estos pollitos son del 26 de octubre Con excepción de Uno chiquillo, una chiquilla que anda por ahí Que nació aquí en el rancho Y no lleva marcas Ahí anda atrás Ahí atrás Se sacan de ahí por los comederos De esta edad así de chiquitos No les recomiendo que los Tengan sin foco Pero como todos los demás Ya están bien vestiditos con su plumita Ya ellos Guardan un poquito más el calorcito Este Pues Al juntarse aquí con ellos Vaya es una mayoría Nada más es esa chiquilla Que anda por ahí Que está un poquito menos desprotegida Por las plumas Pero ya todos se hacen aquí bolita Pasan la noche Lo que recomiendo es taparlos La primera noche La primera noche Darse una vuelta En la noche Ver si están calientitos Si si están Produciendo ellos mismos Su propio calorcito Que ya de esta edad No debería de tener problemas Como podrán ver en mi canal Hay veces en las que Los he soltado mucho más chiquitos Pero porque el clima No lo permite Porque era primavera No Ahorita estamos en la entrada De invierno Por eso es que los estoy cuidando Un poquito más En esto no No hay nada escrito Todo depende de las circunstancias Eso siempre tenganlo ustedes En cuenta No No crean en charlatanes Aquí les está hablando Un gallero No un youtuber Yo como siempre lo he dicho Antes de todo Soy gallero Los videos los hago Para que ustedes vean Un poquito De como hago las cosas Y pues Aquí vamos Con la actualización De la polladita Otra actualización más Lo más probable Es que este año Contradiciendo un poco Lo que anteriormente decía Si vaya a haber Animales disponibles Es un poquito antes De lo planeado Debido pues A situaciones laborales Entonces a lo mejor Se van Algunos animalitos Antes de los seis meses Estén pendientes Para aquellos que quieran De aquí De con Kelsus Farm Un animalillo Tenemos aquí Hembras Kelso Las hembras en mitad de sangre Las que son mitad giras Que son las que están Ahí con la nariz Este Marcadita No se preocupen Que esté todo aquí Revuelto Para los que Son nuevos En mi canal Y no han visto Mis videos Todo está marcado Aunque estén juntos Aunque se revuelvan Ya están marcados Para saber Cuáles son los animales Limpios Los animales cruzados Eso es algo En lo que siempre Tengo mucho cuidado Esas hembras Yo creo que no van A estar disponibles Ya que Hay alguien que Siempre Se lleva a todas las hembras En mitad de sangre Pero tenemos Kelsus limpios Tenemos por ahí Giros con Kelso Y Ahí Estén pendientes Vamos a estar aquí Subiéndoles Actualizaciones Kelsus Y Kelsus con Giro Es lo que tenemos Ahorita Muchas gracias Este es otro video De Kelsus Farm Aquí seguimos Con la actualización De la apoyadita Por ahí anda La chiquilina Gracias Nos vemos